Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo Le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bella, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Toda soltera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Toda soltera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el por Tiene el booty aquí, él es perú, solo un amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota Niña buena se le nota, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Toda soltera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Toda soltera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco soy yo Ella se vestí y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la soca, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las p... Preguntan y dicen voces, la contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería f... pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo pero hoy quiere Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Toda soltera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Toda soltera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Y me lo voy a volver a Bad Bunny Bastino que Me sigue La presión J-Coh, J-Cortez J-Coh, J-Cortez J-Coh, J-Cortez O va asistir Bad Bunny Na 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 Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez Bad Bunny, J-Barbie Oasis Oasis La Trinidad